Copyright proporcionado por Prisa Noticias El Español Omar Frayle, del equipo Astana, se ha apuntado este sábado la decimocuarta etapa del Tour de Francia 2018, en un recorrido de 188 kilómetros entre Saint-Paul-Troix-Chateaux y Mende. El ciclista vasco ha culminado con éxito su aventura en un final no apto para cardíacos. El corredor vasco ha sido uno de los 32 corredores escapados al comienzo del día y tras varios ataques ha decidido emprender su ofensiva final a 3 kilómetros para la meta para dar alcance al belga y a Asper Stuyven, el de Santurcia ha conquistado la primera etapa española en el Tour desde la edición de 2016. Ha llegado en solitario, con un tiempo de 4h.41.57, con 4 segundos de adelante sobre el francés Julián Alaphilippe, Quickstep, que ha intentado la desesperada luchar por la victoria, y sobre el propio Stuyven, Trek. En el momento de la entrada en meta de Frayle, el pelotón se encontraba a más de 20 minutos, a su vez, Geraint Thomas, líder de la prueba, estaba a más de 8 minutos de distancia del ganador. Pese a la enorme distancia con el vencedor de etapa, el ciclista británico del Schi mantendrá el Mayotte Amarillo una jornada más. Más noticias en MSN lo que Lopetegui necesitará en Zemayama Loco al presidente del Napoli.